Un manguerazo de diversión. ¿Pero por qué me hablas a mí así como si yo fuera el responsable? Carlos, no hay audífono. Dos, tres, sí. Dos, tres, sí. ¿Se escucha? Sí, se está escuchando. Seis de la tarde con un minuto. Estamos en vivo y en directo transmitiendo. Pongámonos serios por los cuarenta. Music inspires life. Dieciocho con un minuto. Ahí sí. Puntuales, como siempre, comenzamos esto. Así es. ¿Cómo están, cabros? Se quedó bastante bien. Programa número setecientos y tanto. Ya lleva la cuenta de los programas. Qué ternura. Ternura setecientos y tanto. Exacto, no lo sé. Yo llegué en el quinientos cincuenta y uno. Y esperamos, de todo corazón, que estés por muchos más. No, yo voy a llegar para siempre acá. Pato Bauerle me dijo cuando llegué a la radio, me dijo, la radio es una cosa que hay que agarrar y no soltarla más. No, tampoco. Porque siempre es un buen ingreso. Y bien lo sabe Pato Bauerle. Pero en mi caso no es por un asunto de ingreso. Y bien lo sabe Pato Bauerle. Lo digo por eso, es que lo que Pato Bauerle me comentó. Que trataba mal a la compañera. No, espérate, se refirió de otra manera, me dijo, es una teta que no hay que soltar. Eso me dijo. Pato Bauerle. ¿Le gustan esos comentarios a Pato Bauerle? Es una teta que no hay que soltar. Misógino. ¿Qué está? Misógino. No aprendió nada. Hay expresiones que ya van a ir quedando obsoletas. Por ejemplo, no tenés que soltar de esa teta. No. O que me quedó teta. O incluso porque... Me quedó teta como me quedó bueno, me quedó bacán. No, me veo teta. No, ya no debería usar teta. Pero debería, porque hay harto hombre con teta. ¿Por qué la teta tiene que ser solamente...? No, de hecho la teta está en pleno auge. Oye, ¿por qué no hombre? Se está usando harto la teta. ¿Por qué no hombre estamos con harta tolerancia, teta? Pesón. Pesón o teta. Pesón y teta. Yo estoy con pesón y teta. Claro, yo estoy de pesón más grande. Yo estoy puntiagudo, ¿te diste cuenta que estoy puntiagudo? Tani, pero con la pesilla erecta. Constantemente. No, y al mínimo roce, me da una sensación como entre ansiedad. ¿Qué pasa? Esa es producción de andrógenos. Te está creciendo hacia adelante. O sea, antágenos. Es más puntuoso, hacia adelante en el fondo. Pero, por ejemplo, ahora me toco y me da como intensidad y... A ver, ven para tocarte. Y como que nada me importa. No sé, una cosa... ¿Cómo calentarme, pero no calentarme? Yo creo que eso va a agradarle rico al final. Sí, el problema es el diámetro. Cuando ya la pesilla, como le denomino yo, una mezcla entre pesón y tetilla, empieza a cubrir la totalidad del pectoral, eso ya empieza a ser asqueroso. ¿Usted inventa el concepto? ¿Usted inventa el concepto? ¿Usted inventa el concepto? ¿La pesilla? Sí. ¿Sí? ¿No es una historia? ¿Es una historia? Sí, no, sí. No me acomodan ni pesón ni tetilla. La pesilla. ¿Y eso es pesilla? ¿Y los estrógenos? ¿Y los estrógenos son malos? ¿Son las hormonas de las mujeres? O sea, claro, y en el hombre... Es que, amigo, cuando empiezas a tener una pesilla que cubre ya todo el pectoral, empieza a ser desagradable. Se ve estéticamente, es feo. ¿Qué es lo que me está ocurriendo a mí? Falta que te pongas en falda, maraco. Tres cuartas partes de mi pectoral es pura carne y café. Se podría ver. ¿Podríamos tener el gusto? No, me arruiné. Muestra mejor tu tetilla primero. ¡No! Ah, pero puntúa. Pero es una tetilla minuca. Ah, pero una pesilla minúscula. Ah, usted... No, yo estoy hablando de una hamburguesa a la crianza. Estoy hablando yo. Bueno, ya va a tener el placer macho de él. Eso está rosadito. Es una cosa... Pequeña, niña. Se le pone duro. Una pesilla niña. Se me puso duro de que me lo miraran. No, tú no tienes niña. Se me puso duro de que me lo miraran. Soy homosexual. ¡Oh, oh, oh! ¡Ok! Partimos nomás. ¿Por qué vamos a ser más larga que esto? ¡Cabrón! No me doy cuenta de eso. Seis de la tarde con ocho minutos. Seis con ocho. Seis con ocho. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando. Yo le quiero mandar un saludo grande. A mis compañeros. Dorian Chávez que está escuchando. Y a Vaquero que están escuchando en la office el programa. Así que abrazo, muchachinas. Nos vemos ahí en Pachá Ibiza On Tour. Oye, a todo esto, permiso. Subí un flyer a mi cuenta de Instagram. Arroba Fer Superlativo con un 20% de descuento para la gente que quiera comprar su entrada para Pachá Ibiza On Tour en Concon. Este día 3 de febrero se viene Brígido. La fiesta electrónica más importante del mundo llega a Chile. Oye, hay una... ¿Cómo se llama en Concepción? El club... ¿A dónde le pegaste al dueño? Casa Salud. Y el dueño... Negro Pésimo. Negro Pésimo Estrada. ¿Cómo se llama el nombre? El apellido Estrada y le dicen el Negro Pésimo. Erick Estrada. No, no, no lo puedo guardar el nombre. Estrada el apellido. Yo era compañero de la hermana de él. Gran valor. El Negro Pésimo, muy conocido en la octava región. Y tú... Le pegás. No le pegué, hombre. Me cierran la puerta a mí para ir a tocar a un lugar. Y tú la pusiste en su lugar, Alombrón. Yo llamé. A mí me contactaron y le dije, oye, me preguntaron, ¿tú trabajas con Edu Caroy? Sí, no, lamentablemente no podemos contratarte. Yo ya he conocido dos personas que las he pegado. A Estrada y a Álvarez. ¿Delegaste a Álvarez? Pero no fue Mano. Fue un audífono. Ah, Álvarez Oscar. Álvarez. Lo agredí. Sí. Lo agredí porque me tenía hasta la hueá. Por eso lo agredí. La gente no sabe. La gente no sabe lo que fue trabajar durante dos años. Muy bueno. Sí, lo agredí. Después me dio pena, sí. ¿Y el qué que hacen? Después llamé una... Tú sabes que ese mismo día yo llamé un abogado. ¿Por si te demandaron? Pues claro, por si era algún delito, por si era un discapacitado, sentí tan mal. El equipo y la relación laboral ya. Yo mandé un abogado después para saber. No. Lo quiero mucho. Sí, yo sé que lo quieres mucho. Sí. Y que te duele toda esta distancia. No te tiene ni en Twitter. Ni en Twitter te tiene. Sí. Bueno, pero esa es la vida. De lejanía, de acercamientos, de encuentros. Así es la vida, exactamente. Uno nunca sabe cuándo después te puedes volver a encontrar con esa persona que por algún motivo te distanciaste. Por eso hay que ser siempre respetuoso. Con todo el mundo hay que ser respetuoso. Y de eso me voy a hablar hoy día. Y hay que dejar de tener miedo a que las cosas pasen. Las cosas tienen que pasar, ¿no? Lo que yo decía el otro día, la muerte llega cuando tiene que llegar. Nunca llega antes de cuando tiene que llegar. Es que se amó a las weas también, ¿no? De veros grullos, amigo. Dí que eres homosexual otra vez, por favor. Y baja la música. Dilo. Haz lo tuyo, viejo cola. No, no, no. Dí eso y Feño baja la música. ¿Qué estoy pa' tu huevo? Una de las cosas más chistosas que he escuchado en mi vida. ¿Qué estoy pa' tu huevo? Dí que eres homosexual. Pero si no, soy homosexual. Homosexual. Es que no va a salir fuerte. No va a salir de nuevo bien si es que sale forzado. Pero te salió hermoso. Ay, que lo disfruté. No, lo que pasa es que me di cuenta. Si me paran las tetillas porque me la están mirando. Y te erectas peleando con un hombre. Es que fue el tono. Soy homosexual. Sí, pero lo digo como algo homofóbico. Lo digo como... No. Es que me di cuenta. O sea, no me estoy dando cuenta. Pero no fue como resignación ni con pena lo que dijiste. Sino que dijiste, me estoy dando cuenta que... Claro. Me estoy dando cuenta que quizás exceso de estrógeno, no sé. Puede ser los cambios hormonales del de... Voy a cumplir 44. La madre... Pero sabes que la ciencia en general, la ciencia, y la medicina se refieren a la ginecomastia, al crecimiento del pectoral completo, más no al crecimiento solo de la tetilla. Del niple. Entonces, el crecimiento solo del niple, del toperol, es algo ya... nuevo, de esta generación, o algo que no sé. Yo creo que no... Yo creo que deberías tranquilizarte. No me preocupes. Yo uso Google. Yo uso Google. Porque se me pone más sensible la tetilla. Pero si busqué, hay poca información al respecto. Cuando me pongo viejo. Por los pollos... No, no. Por los pollos tarragones. ¿Se acuerdan que comí un pollos tarragones el otro día? Hace tres meses, Fer. Oh, puede ser. De ahí empezó un crecimiento considerable. Alguien te pasó. En mi pezón derecha. ¿En serio? Esta pluma. ¿Con esa polera rosada que tienes? A mí me creció el pico. Una tetita. El pico. Está bien. Está bien que iba para allá. Bueno. ¿O lo decías Felipe o lo decías tú? Yo. Me creció el pico, puta. Pero para qué repites, puta que soy pesado. No, Pedro me han arreglado por tu culpa. Peña Salinas. Número uno de la radio. Trabajador insigne. Los pollos tarragones hacen que te crezca. Una persona de cuarenta años. No tiene otra salida. Tienes cuarenta años, Peña Salinas. No tengo cuarenta años, tengo treinta y nueve. Cumple cuarenta años. Oye, quédame por lo que soy. Qué wea. Oye, vamos con el tema del día. ¿Les parece, muchachos? Seis de la tarde con trece minutos y es momento de que hablemos de aquello. Antes de eso, antes de eso me gustaría partir con una pregunta a este programa para ver qué opinan ustedes principalmente. Tenemos feriado el día. ¿Qué prefieren ustedes, el Super Giro o el Bili Palito? No conozco el Bili Palito. ¿Cuál es el Bili Palito? Super Giro. Lo que pasa es que el Super Giro ha estado siendo pagado el último tiempo por el Bili Palito. Hace por lo menos unos años. Son idénticos. Bili Palito. ¿Porque sumiste alguna vez Super Giro? Super Giro sí. Yo creo que es el lado favorito de Micro. Super Giro. Ah, de Micro. Por eso que es un tema tan ajeno a mí. Sí, porque no ando en Micro del año 2008. No, pero igual ando en la calle. Sí, porque no te monga igual. No te monga igual, tampoco. No te monga igual, tampoco. Este amigo de la Vica Miroaga, pero... No, no te monga igual, porque hay una toalla frente. Acá, entonces, por eso... Sí, porque es un recuerdo constante de Camiroaga. Está frente a nosotros una toalla. Sí, una toalla, colgaron de Camiroaga. ¿En algún minuto se va a poder guayar con Camiroaga o no? ¿Cómo precisamente? ¿No se va a guayar con Camiroaga o no? ¿Pero qué te refieres con guayar? ¿Pero a qué te refieres con guayar? ¿Cómo va a ser chiste? Claro. ¿Pero sí se hacen? No, pero del fallecimiento no. Sí. Qué bueno que no saben. No, pero cuando se hacen, como que todo el mundo así... Claro, en televisión yo creo que no. Sí. Que una figura muy querida. No tanto, porque los pifiaran en el copio de oro. Sí. Mucho. La gente no sabía que al año siguiente no iba a estar. Unas viejas. Sí. Las mismas señoras que al año siguiente... Lo lloraban. Murieron ellas. No, y estaban cantando... Ponga en silencio. Que yo fui el copiador del año siguiente. Y la gente cantaba la canción que le gustaba a Camiroaga de... Cito Páez. No, porque canta en los búnkers. Ángel para un final. Ángel para un final. Oye, poco movimiento en Twitter. Pongamos, por favor, un poco más de... Apoyo, oye, ayuda. Apoyo, colaboración, para leerlos. Los vamos a estar leyendo durante todo el programa. Por favor. Arroba 40 Chile Oficial con el hashtag Pongámonos Serios. Fuimos tendencia antes de ayer, ayer, y esperamos lo mismo hoy. Se lo pedimos porque este programa no solamente se ven los resultados por la radio escucha, sino que también se ven los resultados por Twitter. Mira acá, Leonel Gutiérrez dice, la riña también está entre el centella y el... Y el discovery. Centella. Discovery de Trendy. Siempre en centella. Igual, centella. A mí me gusta comer el centella por los bordes, por el borde verde. Es una parte que siempre es agradable en cuanto a textura y en cuanto a temperatura. A mí me gusta la casata centella. La casata centella, muy buena. Comérsela con cucharas de palo. Casata centella. Comérsela pura cucharas de palo en el patio. Agua tapela. Y la casata de chocolito, muy buena. El helado super ocho, el debe, güey, no era lo mismo, pero el helado super ocho, sí, existe. El helado de sneakers es bacán. A mí me gusta el super giro. Sé que el super giro debería ser de sabor. Tiene buen sabor, tiene buen tamaño, se amolda perfecto a la boca, son catorce centímetros. Y el helado M&M. Agradecido. El M&M, helado. Puede congelar. Artista dice, insane in the neck brain, insane in the brain, te mazo, te sacaste DJ y no se me para el lápiz. Y sin que se te al final, lápiz. El Magnum, el Mega y el Mustang, esa sí que es pelea. Oye, Oscarito está hoy día, perdón, el sábado en Sub City de Coronel. Yo he estado en ese lugar. ¿Y qué? ¿Haciendo qué? Va igual el espacio del dato, Oscarito va a estar en Sub City de Coronel este sábado. Dice Rodrigo Matamala. Pero va a estar ahí, ¿qué? Tomando algo, va a estar ahí, ¿qué? Imagino que haciendo... En un karaoke. No. Va a estar cantando un karaoke, va a estar cantando, ¿qué? Sergio Dalmo. Carriendo con los primos. No, yo creo que está... O actuando, o va a estar con su espectáculo. Yo creo que haciendo un espectáculo. Ah, vaya para él, un gran abrazo y un sinfín de parabienes, le deseamos lo mejor. Excelente tema te pusiste, DJ Pezón de Acero. La casata de Trululú es la luz. Sí, toda la razón, Jazz Dracariz. No, y la casata del crocante. Esa es buena. Rica, ¿verdad? Esa es buena. Se ha mantenido el crocante. Mejor casata, mejor casata. ¿Cómo se llama? El Mustang es un buen helado igual. Es un buen helado. Pero te encargo la tapada de arterias ahí. Con gusto y qué rico. El tapón de aorta. A mí el helado que me gustaba era el First. ¿Ah? First. Que era una suerte de crocante, pero más grueso. First. ¿Lo recuerdas? ¿De qué marca? No. Sabori. No. ¿Pero de qué año más o menos estamos hablando? Verano. ¿Quién estaba de presidente? El general Agustín. No, salían del general Pinochet y entrando Patricio Elwin. El año 90. Oh, no lo recuerdo. El First. Me acuerdo de ese verano. Mira, Francesco. Estaba puro First. Francesco Briones dice que el Giro está en cuatro versiones hoy en día. Ha ido creciendo aquel helado. El mejor helado que se ha causado ahora y sin duda, Wopo Frambuesa. Wopo Frambuesa. A mí me va a gustar el cola de tigre. Bueno, también. Pero en casata al debe. También está en casata. Pero al debe. En casata al debe. Vamos con el tema o no. Se trata de con 20 minutos y hablando puras weas. Entonces, vamos con el tema de hoy. Las faltas de respeto a partir del video de La Vieja. Exactamente. La Vieja que en el mall increpa a la vendedora, la trata mala, la rotea. Sí, pues hay un viral circulando. Al parecer es en el mall Las Condes, ¿o no? Mall Las Condes. ¿Alto Las Condes? Sí. Pero la gente critica. Yo he visto los comentarios. Las comas Las Condes. En un mall, en un centro comercial. Pero la gente también comenta el video, reprueba la actitud de la señora, pero la empiezan a descalificar a ella. No, si la rotea ella, la vieja está curada. O sea, también. ¿Estaba curada? No, no sé. ¿Señora? No, no creo. Parecía cura. Pero me creo que la gente critica el clasismo y es clasista también, ¿cachai? Eso, eso más quería decir. Y ojo por ojo y este mundo se va a quedar ciego. Bien. Mira, primera cosa buena. Tenemos el video. ¿Cómo va a ser la primera cosa buena que me escucha? En un año. Escuchemos a la señora cuando le echa la... Escuchémoslo y lo analizamos. La foca la... Y luego escuchamos el viral de... El viejo... Bueno, se supone que esta mujer... Viejo Juan. La empresa en cuestión salió a dar explicaciones de la situación. Del por qué la señora había vuelto tan enojada con la vendedora. Finalmente no era la misma vendedora porque había atendido otra niña. Y la señora estaba... O sea, otra vendedora se tuvo que mamar el reto que le correspondía. El show de la señora. Que le correspondía a otra vendedora. Podría estar gritando, debería estar gritando en la feria, le dijo. Eso fue lo último que le dijo la señora. ¿Tú no deberías estar trabajando acá en la feria? ¿Y si fue un consejo? ¿Y si vio potencial en ella como feriante? ¿Por qué ser feriante se toma como tan amante? Perdón de ojo, una feriante puede ganar mucho más que una persona que va a vender un molde. Se levantan temprano a trabajar, tienen bonitos puestos, ahora con las compras. Pero la señora quiso descalificarla. Como cuando los profesores... Oye, este no es la feria para que te den a grito. Como que si la feria fuese un lugar de desorden. Gritamos más acá. Acá se grita a este estudio. Sí, a eso sí. Vamos con el viral. A ver. A ver, a ver. Puta, pero es que nada funciona acá. Solo el volumen, bombero. Está sin volumen ahí. Carlos Cabello. Carlos Cabello, cateto. Carlos Cabello. Pero Carlos Cabello. Porque le tenía el... Aportillando el programa. Ah, está enchufado. Ya, no pudimos... Sí, en verdad. Ahí está. Eres tú. Es la tele, weón. Pusiste Canal 13. Tan pronto como consiga un trabajo. Verdad, lo soy yo porque... Ahí está. Oye, en Canal 13 dan en la tarde un maratón de Michael Landon. ¿Te has dado cuenta? Parten con Caminito al Cielo y después la... La... Deberían volver a dar Ochín. Esa China que lo pasaba mal, weón. Lo daban en Mega Ochín. Yo lloraba. Nunca había Chin. Y encontré que eso era de cada gente... Señora. Sí, mi mamá lo veía, po. Como mi mamá lo veía, ya había una tele. Tenía que ver yo la weá también al lado de ella, po. Jugando. Ochín. 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 Nunca la he visto antes. Donde había un personaje que se llama Maricosami. ¿Cómo? 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 Maricosami. Mira. Ahí está. ¿Maricosami? No es una niña. No es una niña. Para eso atrás. Para sentir. Tú tienes que aprender a la gente. Señora que la gente... ¡Te callas! ¡No! ¡Te callas! ¡Te callas! ¡Eres de lo peor! ¡Eres de lo peor! ¡Eres de lo peor! ¡Eres de la pinta que eres para toda la gente! ¿Estás vestido con el uniforme de la empresa? ¡Pobre niño! ¡Es igual que usted! No eres. Tú tenías que dar eso. Tú tenías que haber encaminado eso y haberle hecho la boleta. ¡Perdóname que te diga la busca! ¡No la busco! ¡No la busco! ¡No la busco! ¡No la busco! ¡Derecho del consumidor! ¡Usted! ¡Usted tiene que tener su boleta o tiene cambio! ¡Usted tiene cambio! ¡Está peor! ¡Este te da cosa, te da cosa! ¡Sí! ¡No me da risa nunca! Cuando están humillando a alguien, no... ¡Chucha! ¿Por qué no ponen mejor para pasar el mal rato el video de... ¿Por qué me llamamos la vieja? ...Carriso? Con el viejo Juan. ¡El carrizo! ¡Eso es mi viejo Juan! ¡Puede venir! Nos vamos a una pausa comercial y a la vueltecita ya vamos con... Bueno, vamos a hablar de eso hoy. Las faltas de respeto. Cuéntanos tú... ¿De qué llamamos, Arne? ¿La falta de respeto? ¡Cállate, hueón! ¡Oye! ¡Aténdeme! ¡Qué estáis para atender! ¡Mírate la pinta! ¡Carlos Cabello, mírate la pinta! ¡Esto es una falta de respeto! ¡Veintinueve grados! ¡Veintinueve grados! ¡Pero los vamos a atender bien! ¿Ya? Tú has recibido falta de respeto, eres una persona de falta de respeto, te has enfrancado en discusiones, te han agarrado de chuchas... ¡Humillaciones! ¡Humillaciones! Sí, una humillación heavy que te haya sucedido. Mira, Daniel Ratamal dice, yo veía ochín. ¡Ja, ja, 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 ja! Podrían volver a dar la chica da Silva. Muy buena, muy buena chica da Silva. Uno de los primeros senos morenos que vi en mi vida. Senos. Los senos. Seno. Seno. Misoginia. ¿Estás de vuelta? ¿Por qué te viene mal? Sí, porque objetivizar a la mujer. ¡No! Reducirla a solamente un seno. ¿Cómo fue todo lo veía como en un tono investigativo? Porque vi mostrar en el seno. ¿Los senos? Hoy día es jueves. Sí. Ah, tú las tienes. Vamos entonces. Una niña me dijo... No, no, no. ¿Qué te dije? No, 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 no. No, que me iba a relajar mucho. Ahora que me dijo... No me sigas. No, no me sigas más. Me va a salir leche. Me dijo... ¿Qué te dijo? Me va a salir leche. Porque había sido madre hace poco. Entonces, yo igual... Primera experiencia. Entonces, quedé como... ¿Y tú me te dijo eso? Un paradero. No, mi caso. Un paradero. Mis viejos estaban en la playa. En una fila en Fonasa. Mis viejos estaban en la playa. Ya, dos segundos. Después de verano. Uno. Dos. Ya. Vamos con nuestros auspiciadores. Me va a salir leche. Mira la historia que cuento. Pero tú tenés que elegir la historia justo ante los auspiciadores. No quería contarla. Me relajé mucho. ¿No me va a salir leche? Me relajé mucho. Me relajé. Me relajé. Qué feo. Me relajé con el testimonio. Como que sentí que en una conversación ya... No que se emite. Ahora todo el país. Ahora todos saben... ¿Qué le está saliendo leche? Ya, vamos. Dos segundos. ¿Vas a contar otra cosita? ¿Quieres compartir algo más con tus compañeros? Tengo que confesarles que pensé que lo había vivido todo. Que había hecho las locuras más extremas. Pero no, queridos amigos. Me la ganaron. Hace poco me la ganaron. Porque llegó el nuevo juego a Fantasalandia Flyover. El juego más alto de toda Latinoamérica. Con 80 metros de pura adrenalina. Atrévanse, cabros. Porque este verano... Todos nos vamos a Fantasalandia. A la diversión total. Nuestro teléfono es el 223... 223-8-1-20-50. Así estaremos en Fantasalandia en el Flyover. Me está saliendo leche. Felipe. No fui a la láctea. Sabía que no debía contar la láctea. No debía contar eso. De hecho, no, no, no. ¡De leche! No, no, no. No, no, no. ¡De leche! Dos segundos. Vamos. La que eres descremado. Soy mi descremado, Felipe. Oye. O con canela. Ya, vamos. Lo que pasa es que ya había sido mamita hace poco. Por favor, deja de seguir. Corta. Basta. Ya está todo listo para una nueva edición del Cratch Power Music. Asegura tus entradas a un precio realmente espectacular en Cratch.cl y disfruta junto a tus amigos toda la música de Weezyn, Piso 21, Noche de Brujas y muchos más. Este 27 de enero en la pista atlética del Estadio Nacional. De este Cratch Power Music ni uno queda fuera. Excelente Cratch con nosotros. Oye, estamos listos. Vamos a la pausa. Volvemos en el WhatsApp, el más 569-587-92865. ¿Qué vamos a preguntar por el WhatsApp? ¿Qué vamos a preguntar? ¿Trabajas para el feriado del Papa? Buena pregunta. Buena pregunta. Muy buena pregunta porque nosotros, pese a que es feriado, nos obligan a trabajar. Nos obligan a trabajar. Oye, y si... Mira, porque en Twitter prendió el tema de los helados. Y si en WhatsApp preguntamos eso. ¿Helados favoritos? No, tu helado favorito. ¿Qué recuerdos tiene de los helados? ¿Ya? También puede ser. Bacán. También puede ser. Bacán. De Instagram. ¿Qué? Una persona que yo veo, o sea, yo conozco en la vida real, pero más lo veo en Instagram. Y ahora lo veo en persona, heavy wall. Heavy ver a una persona real, que uno ve más en la pantalla, en el celular. Que es la versión de Do Caroe de otra dimensión. Siempre lo he dicho. La Cepual Pizza. Siempre lo he dicho. La Cepual Pizza. Ya viene ya. Oye, seguimos en Pongámonos Serios, 18 con 36 minutos, conversando hoy sobre las faltas de respeto, sobre clientes prepotentes, humillaciones varias en el ámbito laboral. Todo esto a raíz del viral que está circulando, el triste viral en el que podemos apreciar a una mujer, presuntamente en estado etílico, gritando en la cara a una vendedora. ¿Tienen historias de humillaciones? ¿Han sido humillados en alguna situación laboral? No. Peña, Eduardo. Yo creo, cuando trabajé una vez en el restaurante Gatsby, me... ¿Tú contaste una vez? Me humillaron, sí. ¿Qué pasó? Soy todo Dios. Lo que pasa es que yo di vuelta un jugo en... ¿Tú eras mesero? Yo era mesero, junto a Tomás Leiva, mi gran amigo Tomás, éramos meseros en el... Tonto y retonto. Tonto y retonto de garzones. De garzones. Ahí en el de Gatsby y Pedro Valdivia, que ya no existe. Y lamentablemente... ¿Era pituco, pituco en su tiempo? Claro, digo, de vuelta un jugo en una persona, en una mujer... ¿De qué era el jugo? Y la pareja de esa persona, frambuesa. Era bien bueno el jugo frambuesa. Pero era largo, era pulpa igual. Pulpa. No, era un copón. Era un copón de este jugo. Y tú le derramaste a una señorita. Sí. Y la pareja... Una señora, una señora. ¿Hombre? Claro, y la pareja, primero se para, como si me fuera a pegar. Un viejo palo, lo que ya es humillante. Una persona grande. ¿Tú no estabas ahí entrenado en ese tiempo? No, no estaba entrenado, no estaba bien alimentado tampoco. Mi aspecto era... Sí, como lo que están en las imágenes. De reducidas condiciones estéticas, ¿no? Tú estás ahí con el ambo. Y ahí, ¿sabes que esta persona empieza a gritar, a gritar? Y él va a buscar a otra persona que trae un paño. Y me puso el paño en la mano y él me hizo limpiar. Limpia tú, güeyón. Claro, claro. Pero él me movía el brazo, como si yo fuera una marioneta. Y tenía tanta fuerza. Yo tenía sostenido el paño y él me movía el brazo y yo limpiando. Pero así de mala manera, así que violento. Pero el viejo tan coloriente. Si ya, puta, fue un error. Y el jugo sale gratis. No, y por lo general, cuando hay una pareja, siempre hay una parte de la pareja que es más sensata. Y dice, oye, no hay problema, tranquilo. Raúl, cálmate, cálmate. Cálmate, si no es nada, no hay problema. No, esta señora avivó la situación. Que limpia el peliento. Sí, que limpie. No lo sostenga del brazo, que limpia él. ¿Y cómo terminó la historia? Y yo, bueno, finalmente tuve que limpiar. Intenté limpiarla a ella. Me dijo, no me toques. Me acerqué con una servilleta, un pedazo todavía no, a sacarle la ropa. No me toques. ¿En los pechos? No me toques. Sí, como por el borde. Y ese no me toques, fue como, no me toques. A mí una vez se hubiera un trabajo también, Marcial Tagle, el actor, me gritoneó. Ah, siempre cuentas eso, Juan. Tienes picas. Qué desagradable Marcial Tagle. A mí me desagrada ese hombre. Me gritoneó. Yo no lo conozco. ¿Qué te crees? ¿Que esta hueá es bodega? Me voy a tener que pagar días de bodegaje por los equipos que están aquí, Juan. ¿Están alterados que están? No, sí está. Esos hueones se meten, hueá. Pero él estaba normal. Estaban, estaba normal. Siempre, siempre que sí. Todos esos hueones se meten, güey, por eso están descontrolados. Siempre era así. ¿Sabés que la gente del restaurante le tenía pavor a Marcial Tagle? No así al hermano Raimundo, que el Juan es un bacán. Pero estaba sobrio. Sí. Hoy no nos consta nada de lo que estamos diciendo. ¿Cómo que no? Ni siquiera me consta la historia de los pechos. No, yo siempre estoy preguntando si estaban sus cabales o estaba, digamos. Sí, esos son sus cabales. Esos son sus cabales. Es buen actor, sí. Yo lo veía en esa comedia. Capaz que estaba actuando. No lo sé todavía. Oye, de repente estaba ensayando y me vio así como... Oye, a Daniel, lo suga. Le dieron un altasor. El entrevista. Por esa performance. Performance bodega, Castaña Salinas. Humillando al empleado. Y el ganado por el montaje de la bodega. Oye, a Daniel, al invitado. Pregúntele por las humillaciones que ha tenido en su trabajo. El invitado que viene. Porque yo creo que iba a contar muchas. Ya, bacán. Oye, el teléfono es el 223812050. Vamos con Twitter mientras, antes de ir al llamado, una lectura rápida. Vamos, una barrida de Twitter. Vamos, perro. Barrida. Vamos, zorro. Javier dice, muchas veces la gente falta respeto por estar amargados por el día que les tocó. Y otras, es simplemente por ser iguales a la vieja del video, que se creen mejor que uno, solo porque tenemos que atenderles a ellos. Javier. Rodrigo Matamala dice, yo trabajé en una tienda, hágalo usted mismo. Y era todo el día con gente que no, que porque eran clientes tenían la razón. Por esa razón tuve varias diferencias. Redacción al debe, Rodrigo Matamala. El chileno, aparte de ser borracho, flojo y querer todo regalado, es sin respeto. Clasista y racista. Cuando se carece de argumento y empatía, se cae en la falta de respeto y la humillación, dice Don Ricardo. Danqui versus corneto, corneto, po. Dice Esteban Rojo. El corneto, el corneto igual le pone. No, 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 pero el danqui 21, el danqui frutilla vainilla, el clásico con la almendrita confitada en la punta. ¿Sabes que el cucurucho del danqui es una cosa que no han podido solucionar? Eso, muy blanquillo. Este moco se dice cucurucho. Cucurucho, po, guano. Oh, eres tan tierno. Ah, recordando mis raíces. Me dio como una cosa, un eléctrico, cuando te escuché las palabras. Igual me dio como asco. No, pero el danqui no catonga, ves, ves, mejor helado, mejor helado, danqui no catonga. El Leighton también opina a través del Twitter y nos cuenta, por supuesto que el Leighton tenía que opinar en este tema. Aquí, un viejo me trató de sin respeto y mal educado, solo por decirle que la basura se va a tener el basurero, porque botó una cajería al suelo, viendo que estaba limpiando. Y me quedé callado para que no se agrande la cosa. Ah, yo me acordé de una, cuando yo iba, recién viviendo en Santiago, fui a tomar el metro y no sabía que había que esperar que bajara la gente para subir. Y abrieron la puerta y me metí, y un viejo me pegó un palmetazo en la cabeza. Ocho de la mañana, delante de todo el mundo, yo no supe cómo reaccionar. Claro, no tiene mucho que ver con el tema, pero... Humillado. Delernable la... ¿Por qué no tiene que ver con el tema? La actitud, porque estaba hablando del ámbito laboral, no estabas trabajando ahí. Iba a mi trabajo. Pero no estabas trabajando en el metro, cofuegón. Metiste una anécdota a la fuerza ahí. A mí me gritoneó Marcelo Tag. Qué bueno que te pegaron. Qué bueno que te pegaron, güey. A mí me gritoneó Marcelo Tag. Parece que soy homosexual. Hace años trabajaba como soporte técnico de un banco. Los del área de tecnología se dieron cuenta que era una persona con dos notebooks y me enviaron a retirarle uno. El tipo me trató tan mal que nunca más lo fui a atender o lo dejaba en espera. La gente tiene tanto miedo de perder su trabajo. Es una sociedad que ha sido instruida a temerle al patrón. Entonces, es muy difícil para uno también como trabajador reaccionar. A todo nivel, uno realmente se dejó millar y vuelto. Para no complicarse. Igual uno no deja pasar las cosas. O sea, humillación entre comillas comparándola, en mi caso, con otras personas que de verdad son humilladas. Pero aquí de repente cuando no, cuando invitan a hacer un, dicen, ah, el domingo, creamfield. Y uno va y uno no pregunta si pagan o no, eso. Entonces, está como en una zona rara eso. Que es una humillación también. Y me dicen, ah, total. Sí, pues yo tuve que, me fui a ver mi rodillita. Tengo todavía ahí la cuenta en el hospital del trabajador. ¿Por qué estáis encontrados? Porque no tengo salud. Humilladante. Ya a los 40 años, ya. Pero estoy perfecto para mis 40. Cuando llegan a un lugar y no saludan, lo consideran una falta de respeto, dice Nicolás Vega. ¿Vamos al teléfono? Eso es complejo a veces. Sobre todo para los que son conocidos. Por ejemplo, tú eres conocido cuando llegas a un lugar, saludas a todos, o a veces pasa, quieres pasar un poco más de nada. No, me hago el sencillo. Me hago el que no estoy consciente. ¿Pero qué es sencillo? ¿Qué es lo sencillo? Me hago el que no estoy consciente. ¿Saludar a todos o entrar más bajo perfil sin saludar a nadie, Piolita? Así entro yo. Sencillo. ¿Cómo que la gente dice, hoy, entró sin saludar a nadie? No, algo como que no estoy consciente de todo lo que... Y si entráis saludando a todos, decís, hoy, el weón entró saludando a todos como si fuera la gran weá. Claro, entonces, ¿cómo uno elige ahí? ¿Qué haces tú? Lo que te nazca nomás. Ser tú. Ser tú mismo. Saludar, si no sé, ser natural. Sí, al final eso es lo que uno hace, pero en el fondo igual te juzgan. Sí, pesado. Olgo, pesado. Olgo, pesado. No, olgo, olgo, pesado, saludos a todos. Hola, general. Buenas tardes, buenas tardes. Yo, por lo general, entro. ¿Qué tal la gente? ¿Cómo hace la cacona? ¿Cómo hace la cacona? ¿Cómo hace la cacona? ¿Qué animas, po? Sí, qué fue ese. ¿Dónde están las mujeres solteras? Es más natural. Hola, ¿dónde están los del colo? Los de la U. Es más natural. ¡Aló! 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 ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Hola, hola! ¿Me escuchas? Sí. ¡Hola! Hola, ¿cómo te llama? Rocío. Rocío, ¿de dónde llamas? Yo soy de San Pedro de la Paz, pero en este momento estoy en la comuna que tiene menos brillo para don Felipe Avello. ¿Cuál? Coronel. Coronel, si tiene brillo, soy de toda esa zona. San Pedro de la Paz, Coronel Lota, Leu, Carampangue, Curanilada. El día escuché el programa y dijo que encontraba la comuna con menos brillo, Coronel. Yo también lo escuché. Pero no importa, porque me río todos los días con los videos de Felipe en YouTube. Oiga, amiga. Yo tenía una bolola en Villamora. Yo era de por ayer. ¿De Villamora? Sí. No eres tú la niña que contó. Y cagarte la jaiba por Villamora. No, 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 yo. Yo soy más jovencita. Ah, ya. ¿Qué edad tienes, bebé? 28. Los cumplí ayer. 28 años, mira, los cumplí ayer. Bebé. Y primera vez que logro contactarme con usted. Así que igual estoy contenta. Te vamos a cantar entonces la canción de Bienvenida a este programa. Ojalá que no te separes nunca de nosotros. Oye. Ya. Por favor, la canción. Si no hubiera ido el programa de Ana Boloco. Con Vestalaga. No está en el mismo día con Felipe. Vamos. Un, dos, tres, y... Felicidades, felicidades, felicidades porque ella amó. Oh, gracias, gracias a ti. Bienvenida, Rocío, al programa. Mira, yo lo llamo para contarle una historia. Por favor. De que me humillaron en mi trabajo. Cosa. Música triste, por favor. DJ Kaka. Y fue muy triste porque yo... No me digáis DJ Kaka porque no me demore nada. Es una humillación. Fue muy humillante. Yo trabajo en un banco. Ya. ¿Qué banco? No olvidaré el nombre, pero di una pista. No, lo puedo decir, pero en el banco que son diferentes. Ah. Y... Somos diferentes. Exacto. Un día llegó una persona y yo lo saludé. Ah, muy caliente. Pero no me di cuenta que él no me quería saludar. Lo volví a saludar y miró para otro lado. Y yo siempre pensando que no me había escuchado. Y a la tercera vez lo volví a saludar y me dijo... ¿Puedo decir insolencia, cierto? Sí. No, es como se te ocurra. Me dijo... ¿Qué te pasa, weona? Atiéndeme luego. Y... Dime cuánto te tengo que pagarnos. Y yo así hacia adentro. Disculpe, le dije yo. Que no pensé que no me quería saludar. Y ahí agarró con todos mis compañeros. Y crece que en esta mierda. Eso que era a ellos. Los tengo que andar saludando o a ellos. Y yo tenía una enferma. Yo le saco la cresta. Fui al baño y me puse a llorar. Oh, Rosy. Pero... Un tiempo después vino otra persona con la misma prepotencia. Sin darse cuenta que había una clienta que tiene... Es muy efusiva. Y empezó a retarlo frente a nosotros y cobró venganza. Y te sentiste bien porque de alguna manera te defendieron. Y ahí me sentí bien porque claro. Claro, pero mira la hueá mínima. Exactamente. Me dijo... Le dijo, sé que se cree de venir a tratar así a esta niña que atiende súper bien. Vaya. Y le dijo, si la sigue tratando así, voy a llamar a cara de dinero. Y no es la primera vez que lo hago. Así que... Te sentiste bien porque te defendieron. Me sentí bien después de dos años y medio de que la gente a uno... Qué buen mensaje también hacer algo cuando uno está presente en este tipo de situaciones. Cuando uno ve esa injusticia. No, no hacerse el ágil. Porque la gente se queda callada. La gente no hace nada. Pueden ver que te están humillando. Y no pasan. Graban. En vez de decir, oiga, compórtese, ubíquese. Y mucha gente no se... A nosotros no pasa en el banco que abren cuentas con... No sé. Un sueldo quizá inferior hasta los que nosotros mismos tenemos. Y por tener una cuenta corriente... Ah, se creen los dioses y todo. Así que... Lamentable. ¿Están llorando? ¿Llegaron dormidos? No, se están luchando todo el rato. Estaba en la pelusa un poco con la historia, pero... Pero qué bueno, pues... ¿Ya volvió ese estúpido? Eh, no. No, gracias a Dios no volvió, porque... Que lo tenemos acá en el estudio. No tengo la misma personalidad. Aténdeme luego, güey. ¿Qué tanta hablar? Atiéndeme luego. ¿Y cómo lo saludaste tú? ¿Cómo lo dijiste tú, Rocío? Hola, buenas tardes. Bienvenido. ¿Eh? ¿Somos diferentes? No. Yo le dije, hola, señor, buenos días. Rocío, mira... Y pensando que él no me escuchaba. Rocío, escúchame un segundo. No quiero defender a esta persona, pero muchas veces la gente se descarga con los funcionarios del banco cuando es la institución la que a veces ha sido injusta con ellos. De repente unos descuentos raros. No, yo entiendo todo eso y de hecho muchas veces me disculpo por condoros que se mandan a otros colegas. ¿Y por qué no le levantaste el dedo del medio? Pero me acuerdo que después de que pasaba esta escena, mi compañera que estaba en lado mío me dijo, oye, el caballero desde que bajó empezó alegando porque vio diez personas y se enojó porque tenía que sacar números. Rocío, pero tú nunca pierdas tu decencia. Sí, eso mismo. Disculpa, Felipe, que ya fuimos bastante condescendientes y empáticos contigo. Ahora va la crítica fuerte. ¿Desarrolla tu carácter también? ¿Desarrolla un poquito el carácter? No, yo me controlo. Yo me controlo. Porque una cosa es controlarse y otra cosa, escucha, escucha, escucha lo que estamos diciendo. Una cosa es controlarse y otra cosa es ser falta de carácter y no saber desempeñar una labor por la que se supone estudiaste o hiciste méritos para estar ahí. Si no tienes el carácter para desempeñarte en tu función de bancaria, entonces amiga mía busques otro trabajo, atendiendo viejito. Hay una cosa que es el punto honor, que es la capacidad necesaria que se necesita para desarrollar un trabajo. Baja a la feria y a gritar. Y además, ¿quién te manda a hacer vía social con el cliente? Llego anvapurado. Una vez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi súper estaba al lado mío y le digo que se controlaron, no lo íbamos a atender. ¡Más encima, Cusete! Rocío, no, 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 estamos empáticos todos los lados. Sí, estamos empáticos. Oye, chiquillo, gracias por escuchar mi historia. Rocío, ¿te puedo decir algo? Dígame. No pierdas nunca tu dulzura y tu decencia. Va a haber gente que intentará humillarte y que tal vez lo hacen, pero tú nunca pierdas los cabales y siempre con una sonrisa atender. Pero con esa misma, tienes que mantener esa dulzura y esa decencia al momento de defenderte. Cuando anden por Concepción pueden pasar a mis hijos. ¡Cállate! Ay, yo estaba esperando que me dijeran eso. Los videos de abel, ya dicen, ¡ah! Y no se lo... Pero puede estar, viene igual de ser dulce y humillar a la persona. Sí, a través de alguna broma, algún sarcasmo. No, yo creo que eso puede hacer. Exactamente. Eso me caracteriza, la ironía. ¿Vienes enojado porque su mujer está con otro? Exacto. No voy a decir algo antes. Sí. Rocío, te queremos. Chao, Rocío. Ya, un abrazo. Un abrazo. Que tengan un lindo año. Te queremos mucho. Chao, éxito. Chao, chao. Éxito para ti, beso en el orto para ti. Abrazo. Chao. Sad nude. Igual hablar todo. Empática. Muy agradable. Me gustó ese ejercicio empático. No empático. No empático. Nos vamos a una pausa comercial, muchachos. Si ya posturaste la Universidad Mayor, revisa tus resultados en unmayor.cl a partir del 18 de enero. Visita los módulos de atención a partir del 19 de enero en Santiago y Temuco o encuentra las oficinas regionales en Puerto Montt y Coyhaique. Porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor. Para espíritus emprendedores. Admisión 2018. El WhatsApp. El WhatsApp. El WhatsApp. Arroba 40 Chile Oficial con el hashtag. Pongámonos serios. Y el WhatsApp. Oye, los huevos. Más 569-587-92865. Tenemos WhatsApp, amigo Chino Suárez. Vamos con un ejemplo, el WhatsApp. Pero pon la cortina de WhatsApp, por favor. Esto que lo hace Carlos Cabello. Espérate. Pon la cortina. Yo recuerdo que cuando chico en la Micro Amarilla, me compra el Super Giro. Y a esos vendedores que tenía en la caja de Plumaví tapado en helado, fruna. Con todo el helado. Y ahora, hace poco, probé la versión fruna del Centella que se llama Super Tanker. De piña y frambuesa. Un saludo. Feñita, Edo. Y don Felipe. Tengo leche. El mejor WhatsApp ever. Ya. Acá hay nomás. Tengo leche. Ya la vueltecita más WhatsApp. Oye, elige el esfuerzo de levantar a un país cuando más lo necesita. Elige proteger y cuidar a los chilenos de Norte a Sur. Elige servicio militar. Más información en serviciomilitar.cr. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Dios mío! Se está muriendo, Matthew. ¡Aquí estamos, eres! ¡Ah, la, 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 la! Mátame. ¿Qué te pasa? Mátame, me duele. Te mato. Mátame. Ryan está herido. El soldado Ryan está herido. ¿Qué vamos a hacer? Te disparo con mi pistola de carne, soldado. Mátame, mátame. Mejor amárrame el bototo. Mátame mejor. Pegué en mente todo. Pegué en mente todo. Te vamos a pegar entre todos, soldado Carmona. Pegué en mente todo. Yo traje alcohol en la cantimplora. El soldado Carmona tiene estrías en los glúteos. Péguenme. Estamos de vuelta a 7 de la tarde con 4 minutos. Oye, en un ratito más vamos al Twitter porque está mandando mucha gente sus opiniones y está contándonos sus historias de humillación. Y nosotros tenemos visitas. Tenemos visitas. Nos acompaña el egregio comediante nacional Daniel Elosúa. A.K. Penjamán. Buena, buena. Pero le podés pasar el micrófono. El micrófono. Puta, bello. Pero si estás al lado. Pero ahora le tiraste el... ¿Cómo estás, Daniel? Sí, qué loco. Vení justo por el tema que está hablando hoy día. Oye, bueno, muy breve porque Daniel nos trajo de regalo unas pizzas a la piedra. Pero no son para ustedes. De La Tepual Pizzas. Arroba La Tepual. La Tepual Pizzas es tan increíble. Pizzas a la piedra con una receta muy original, muy novedosa y con un proceso como de fermentación de cuánto tiempo. Exacto, 12 horas. La masa fermentación de 12 horas, igual que la italiana, la original italiana y reparto a domicilio en Yuñón gratis. Estoy probando la... Providencia, ¿no? ¿Dónde están ubicados? Sí, pues es igual. Estamos en eso. Estamos buscando un lugar, una casa para arrendar en Yuñón, para hacer nuestro restaurante delivery. Ah, pero ahora están como solo... Sí, solamente repartiendo y yo soy como... Pasan a rasca esto que voy a decir, pero como el rostro visible. Es de las pizzas. Claro, porque usted está dedicando... De la comedia, salta a la gastronomía. Comedia, comida, ahí está. No puedo seguir. O sea, es eso. Ahí está el libro. Ahí hay algo ahí. Algo hay, algo hay. Y eso... Ya, pero esto es tuyo, esto. Como tu emprendimiento. Este es un negocio de Pancho, un amigo, que no existe, la verdad. Sí, es mío. Es un negocio mío. Qué coño. ¿Qué a veces me pasan este tipo de gastos? Sí. O sea, un emprendimiento y uno automáticamente empieza a hablar como ustedes. Un emprendimiento como ustedes. Daniel. Hay un tono acento en todo el grano. Daniel, un acento especial. Tú has hecho personaje en televisión. Pencamán. Pencamán. Antes participaste en algunas series también. Sí. Que no puedas contar, recordarle al público. En pasiones, mira, imagínate, pasiones, me pagaban 25 mil pesos el día. Y había dos carpetas, los VIP y los PENC. Yo estaba en los VIP. Y eso me hacía sentir muy orgulloso. 25 mil pesos todo el día grabando. 25 mil. En pasiones. Una serie en que hacías de un... Bar... Barman. Maurolo. El barman Maurolo entre su multitud. También una serie que no vio nadie, tampoco. Como toda la serie. Con Azevedo, ¿eh? Sí, José Martínez. Sí, me acuerdo. Donde... Piñuela participaba también. Piñuela se le decía, sí. Un personaje. Y antes estuviste en los ocho... Los cuatro... Los cuatro octavos. Cuatro octavos. Sí, el grupo de humor con Fernando Godoy. Sí. El grupo ya no existe, ¿sí? Ya no existe. Ah, eso se pararon. Cada uno de ellos hizo su carrera aparte. Uno de ellos era Rodrigo Villegas. Rodrigo Villegas, que está haciendo las rutinas exitosas en El Bienvenido. Y otro que tiene una banda de cumbia. Carlos Santander. Carlos Santander. Carlos Santander. No, no, no. Ah, sí. Rodrigo Santander. Rodrigo Mesa. Rodrigo Mesa. Y Carlos Santander. Y Patricio Fuentes, que es guionista de Borandego. Saludos para ellos. Oye, ya, pues entonces la Tepo al Pizzas. Sí, la Tepo al Pizzas. Arroba la Tepo al Pizzas en Instagram. La gente que quiera pizza, tenemos, por el momento, tenemos cuatro tipos de pizzas. Porque existe una empresa también que hace una industria que hace pan. Panes de pan, un montón de cosas. Y ahora ellos tienen cargados de la parte de las pizzas. Entonces está... Departamento Pizzas. Exacto. Buenísimo. La tomatina, la salame, la tomatina, habla por sí sola, tomates, salame, también salame, la margarita, que es la clásica con la albahaca, mozzarella, y la pizza roll, que es la gente más golosa que le gusta enrollar la pizza y comerla. Oye, amigo, lo último, ¿cuándo la gente lo puede ver en vivo y dónde? El próximo lunes, no, dos lunes más, en Gran Refugio. Tomás Andrew 085. Mi mamá tenía razón. Un espectáculo recopilatorio de información sobre justo el tema que estaba hablando hoy día, las humillaciones que me hacía vivir mi mamá cuando era chico. Yo la cuento a la gente y hago terapia. Y la gente, como no me conoce, no me cuestiona y yo puedo solucionar mi vida. Es un sueño estar aquí, ¿verdad? Es un sueño estar aquí. Daniel, te cuestionan mucho. Felipe, es un sueño estar aquí. Lo que gata estar aquí. Escucha. Con miedo, con Felipe. De antes procede. Oye, los que le queremos agradecer que no hayan mandado, ¿eh? Arroba la tepual pizzas. Así tal cual, arroba la tepual pizzas. Sí, arroba la tepual pizzas. Sí, Instagram, Facebook. Sí, Instagram es mi Facebook. Para la verdad. Sí, muchas gracias. Gracias, amigo. Un abrazo por ti. Excelente sorprendimiento. Saludos a Boris también. Bueno, a Boris. Muchas gracias. Saludos a Boris. Personaje del año. Gracias por la invitación. Personaje de... Ya nos vamos al Twitter, arroba 40, estilo oficial del hashtag, pongámonos serios. Luis Francisco dice, en el primer día en una pega, un hueón me chucheteó apenas llegué porque los practicantes no pueden usar estacionamiento. Yo no era practicante, pero lo dejé. Resultó ser que yo era su jefe directo. Luis Francisco Peje. Bueno, para muchas personas, según estuve leyendo, hay una liberación, pero en cantidad de mayúsculas de dopamina al humillar a otra persona, al gritarle, al hacerla sentir inferior. Hay gente que disfruta con eso y eso también puede ser una patología. Hay mucha gente que de verdad se siente bien cuando ejerce como esta superioridad, entre comillas. Sunshine dice, una vez un jefe me gritó porque donde fue a cobrar un cheque no lo atendieron. Ese mismo día me fui. Mira, renunció al tiro porque le gritaron. La meta buena. No le vinieron nada con hueá. Claro. Una vez conocí el helado, limón, cola, en la micro, cuando chica. Una vez, nunca más, lo busqué, lo busqué, pero nunca más lo encontré. Limón, cola. Sky Blue. Quizás lo imaginaste, Celeste, Sky Blue. ¿Qué tal? César Francisco dice, trabajo de vendedor y cuando vienen prepotentes los mando a que se den una vuelta y vuelvan más rato, no los pesco. A ver. ¿Qué hay que hacer? Algún auditor experimentado que nos indique qué hay que hacer cuando uno se enfrenta a una persona que está completamente fuera de sus cabales. Yo lo que hago, cuando alguien empieza a gritar y se nota fuera de los cabales, yo sonrío de medio lado, como que no me quiero reír, como... La risa de Vegetta. La clásica risa de Vegetta. Y eso, yo me he dado cuenta que como que lo desestabiliza aún más. No sé si sea bueno, especialmente nos ayuda a que se calme. Sonríes de lado mostrándole el oído en la muela. Obvio que se va a enojar. La muela que falta. Felipe Negrete dice eso. Eso intimida. Al trabajar en banco tengo que aguantar toda la ira por cobros y abusos, pese a no tener la culpa. Pero siempre es así, en todo orden de cosas, cuando se presta un servicio. Yo te digo a las personas de call center, le digo, sé que tú no tienes la culpa, pero me han enguello tanto, me han pasado de un lado para otro, tengo que... A verdad, yo también te he escuchado, güey, haciendo pibre a la gente de call center. Sí, sí, gritando. ¿Sabes que no me llames más? No me llames más, güey, de verdad. Así gritando. No, me están pues cobrando. Me están molestando, dijiste, me están molestando. No es la misma persona a la que llaman. No, 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 sí sé, pero yo le digo, sí sé que no tienen la culpa, pero no me llames más. Fuiste violento. No, era por el pago del TAC. Y esos eran los primeros días que trabajaste acá. Yo dije, oh, voy a tener que compartir con esta persona porque yo no te conocía. Y ya, que... Pero con el tiempo me fui dando cuenta... Perdón, hay niños acá. Con el tiempo me fui dando cuenta que fue un exabrupto ese momento, ¿no? No, porque... Que era una persona bien calmada. No, porque estoy súper calmado, pero esos días, un tipo me estaban hostigando. Por eso, pero... Fue un exabrupto. No, me estaban hostigando porque el pago del TAC. Llegaste a tu límite. Pero fue una reacción, ¿no? Me llamaba el domingo, todos los días. Y le dije, sé que usted, señorita, sé que usted no tiene la culpa, pero es que me llevan hueveando cuánto tiempo. No, le dijiste, señorita. No, en las primeras llamadas, po. Cuando tú me viste en esa llamada, usted ha sido la llamada 20. Yo me fui al baño y lloré. Como nuestra amiga, de verdad. Daniel... Es que me estabas diciendo eso a mí. Es que hace muy respetuoso. Daniel nos cuenta, no es para entrar en polémica, pero hay harta gente que te atiende con cara de culo y responde muy mal a cualquier consulta que le haces. Eso no justifica que te traten mal, pero igual da lata que te atiendan así. Sí. O que estén atendiendo pegados al celu. Sí, hay mucha gente que atiende muy, muy mal. El tirano, en general, se caracteriza por eso, por un mal servicio. Pero eso lo importante es empatía. Es que sonreír, disfrutar también lo que uno hace. Sonreír, recalar. Aunque también hay condiciones laborales que uno también... Cuesta mucho que uno disfrute. Cucurucho. ¿Qué? Cucurucho. Cucurucho. Sonreír, sonreír. Es gran. ¿Sabes un lugar terrible para trabajar? El aeropuerto. Sobre todo toda la gente que está sometida al estrés de trabajar en LAN, en Sky, que son aerolíneas, digamos, donde la gente tiene que tratar constantemente con clientes prepotentes, con gente, los vuelos que se atrasan, las maletas que se pierden. Mi mujer trabajó durante mucho tiempo en LAN y sufría. Llegaba llorando. Siempre tenía algún problema con algún cliente. Pero todos los días. Por lo general, el pasajero de avión es un hueón muy prepotente. Y tu otra esposita la contenía es obviamente. Y LAN tiene también un harto problema ahí mismo con sus trabajadores. Huelga, sindicato de trabajadores. No, no sé, no me consta porque a veces hay un pisador de acá, así que no debería consta. No, el de acá es Latam. Mauricio Mayorga dice, pareciera que cada vez son más los que creen que... No, no son un pisador. Porque protejo... Latam ha sido un pisador de acá. Ya, pero son todo elante, si prestan un excelente servicio. Pareciera que cada vez son más los que creen que... Porque, a ver, ¿qué dice este güey de Mauricio Mayorga? Pareciera que cada vez son más los que creen que... Porque los protege eso de que el cliente tiene la razón. Tienen que faltarle el respeto a la persona que vaya a tener que soportar al hueonaje a diario. A mí había un tipo en un canal, me humillaba, me humillaba, me humillaba. Pasaron 3, 4 años y se cambiaron los roles. ¿Chilevisión? No, en TVN. Y el gallo le daría la espalda, le vino como un ataque al avesículo, ¿no? Y estaba tirado en el piso y me decía, por favor, Abello, ayúdame, termíname el guión. Y yo, mañana te dije, Juan. Ahora no puedo. Por favor, meten los riñones. Y estaba tirado en el piso de dolor. Le dije, Juan, no puedo ir, mañana. Chao. Y me quedo tirado. ¿Y lo hiciste el otro día? Parece que sí, porque al día siguiente hay que entregarlo, pero me está viendo como favor. Y yo dije, no es por ser rencoroso, pero... ¡Fuck you! Pero el guión trataba muy mal a todo el mundo. ¡Aló! ¡Tucutú! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo hace la cacona? Con el chile de cacona. Su nombre maestrísimo, capo de capos. Amaro, compañero de acá, de Copiapó. De Copiapó, amarito. Oye, buen clima en Copiapó. ¡Qué rico copiapó! El viernes, hoy el viernes estoy en Copiapó, actuando en el bar Jacaranda. Eso quería hablar contigo, maestro Caroca. Lo hablamos en interno. Es que lo que pasa es que se acabaron la entrap. Sí, en interno te dicen. Una lástima. Es muy chico el bar, parece. ¿Y las dos funciones? Sí, viernes y sábado se agotaron. Sí, se agotaron. ¡Cómo amás afortuna, maestro Caroy! ¡Cómo amás afortuna usted! Lo que pasa, amigo, es que cuando fui al Festival del Mue por primera vez, preparé la rutina en festivales. Cuando fui a Viña, la preparé en teatros. Y ahora quise preparar la rutina en bares. Y claro, pues las entradas se agotan más rápido, las funciones más pequeñas. Pero bueno, amigo, habrá otra función. Amigo, ¿ha tenido alguna experiencia triste? Aparte de no ir en el show. ¿Qué pasó en lo laboral? Más que nada fue por parte de mi vieja, porque mi vieja trabaja en retail. Ella te trató mal. Ella te humilló. A ella lo humilló. Mamá, vengo con tantos pantalones que me quedaron chico. O sea, siempre le pasa, siempre iba contando, pero una vez estaba yo al lado de ella y lo humillaron así. ¿Quién lo humilló? ¿Un cliente? Un cliente lo humilló, claro. ¿Qué le hizo usted, compadre? No, puta, yo salí a defenderla, casi nos agarraba a combo, quedó la embarrada. Yo también soy harto de pegar, bueno, no me gustan las discusiones a gritos, creo que son estúpidas. Prefiero que se acabe de una. Y llegaron los guardias y todo, quedó la embarrada y casi echaron a mi llamar. Culpa de vida. No, amigo, no te sientas culpable, yo creo que tú actuaste bien. ¿Pero qué pasó? Lo que pasa es que el caballero quería que le cambiaran un juego, pero el juego ya estaba usado, un juego de PlayStation. ¿Qué juego, no? Y el juego ya estaba abierto y no se podía cambiar, entonces yo estaba al lado de ella, la trató mal. ¿Qué le dijo? Y no, le decía, cámbiamela, yo te estoy pagando el sueldo, yo te voy a comer, la trataba súper mal. Ese es el peor argumento, yo te estoy pagando el sueldo. Esa es línfula de superioridad. Típico facho pobre. Pero... De ahí quedó la embarrada, pues, compadre. Es verdad. Un abrazo, amigo, cuídese. Maestro Carroca, venga de nuevo. Amigo, voy a hacer todo lo posible por sacar otra función en Copiapó o ir nuevamente. Pues si no, déjeme entrar, por último yo disparo unas birras. Uy, amigo, me encantaría disparar unas birras, pero es que ahí yo no tengo... No tengo incidencia en el bar. De como que dejar entrar gente o no. Por último yo entro por su staff. Deja tomar ley, va a ir en la casa y entro por él. O sea, entran cuatro. Pobre chuta, amigo, lo siento. Es verdad que no tengo mucho que hacer. Pero voy a sacar otra función, lo prometo. Ya, chao. Chao, va a que... Chao, va a que... Me dio pena ir a la historia de su mamá y la historia de él tratando de brincar a tu espectáculo. No hay posibilidad de que lo puedas ayudar. No, pues, no hay. CH Ángel Bruna. Pobre car... Ángel Bruna dice... Me la podía decir, ya, yo te hago pasar, pero... ¿Y llegando allá no lo haces pasar? Eso no va a ayudarlo para mí. Eso es hundirlo más todavía. Humillaciones que compartan holding con los talambanas de la mañana, dice Ángel Bruna. Sí, para mí es una humillación diaria. Ver la página de los 40 y ver que estoy al lado de gente que... Muy al debe, físicamente, look, propuesta, estética, todo mal. Humillación constante. Oye, me encantaría leer este tuit, la internet, ya. Trabajaba en un call center para un supermercado, me pusieron a mí, a mi madre y a toda mi ascendencia. Dice Lidia Rojas. Sí, pues, es lo que decía ahí tú, Felipe. La gente de los call center igual se lleva las chuchas gratis porque no es culpa de ellos. Es su pegano. ¡Aló! ¡Tucutú! Buena, buena, Tucutú. ¿Cómo va? Aquí estamos. ¿Cómo está, señor Peña? Acá estamos, trabajándole. ¿Nombre? Sebastián. ¿De dónde llama, Pelaito? De Coltauco. De Coltauco. ¿Séptima región? Sexta región. Sexta. Sexta de San Vicente. Sexta de San Vicente de Tahuatahuas. Correcto. O déjame, ha hecho alguna humillación. Una vez un jefe me trató de hueón. ¿Y eso hizo me ella en tu emocionalidad? No, para nada, porque le respondí de la misma manera, porque se creía que porque era jefe me venía a tratar de esa manera y que no le iba a aguantarle ese tipo de vocabulario a situación. Perfecto. ¿Y cómo siguió esa riñada? Bueno, con el tiempo se terminó el trabajo en el cual estaba, pero ese fue como el único encontrón que tuvimos. O sea, después si yo le contesté y no me le quedé callado, él nunca más me volvió a putear, como se podría decir. Claro. ¿Pero seguiste trabajando ahí? Claro, sí, no, sin ningún problema. O sea, no porque un tipo que tiene aire de grandeza voy a dejar de trabajar o va a hacer lo que está haciendo. Correcto. ¿No pensaste en irte a los golpes? No, en realidad, tengo un carácter más o menos complicado, pero en ese momento no lo pensé. ¿Nunca pensé si te pasó en la cabeza decirle, ¿sabes qué? Le voy a pegarle. Te voy a pegarle. Tranquilo el perro, tranquilo el perro. ¿Sabés lo que me pasa? ¿Sabés lo que me pasa a mí? Que de repente, dejar nomás, jugando. A mí me ha pasado que me griten y digo, no, total, yo voy por otro camino. No estoy ni ahí con esto, bueno. Tal no estoy ni ahí que ni siquiera me afecta. ¿Me entiendes? Ignorar de repente, ya, algún se esté humillando, ya, algún grita, que grite, que se pelee solo. Ya, que me echan del agua, ¿qué tal? No, es lo que me ha contado Pedro Rubino. ¿Yo? Me ha contado algo de la hazaña violenta. No, ¿por qué me estás dejando violento en público, pobre weón? Por ejemplo. No, 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 yo soy muy calmo. Muy calmo. Amigo, un abrazo, cuídese. Un abrazo, muchachos, que estén bien. Igualmente. Excelente programa. Gracias. Muchas gracias, chao, chao. Pedro me contó una historia de violencia. No, ¿en serio? Sí. Pero divertida, muy buena, por eso yo te admiraba tanto, porque yo te encontraba medio timorato, dije, ¿en serio, Felipe? Y reaccionó así, buena. Bueno. Manda tu WhatsApp de audio al más 569. Ah, ya, sí, sí, sí. Veintio. Vamos con los WhatsApp. Vamos con los WhatsApp. Hola, muchachitos. Hablando de leche y helados, una vez unos tíos hicieron helado de colemono y en estas típicas bolsitas de plástico y las guardaron en el refrigerador y una abuela se las empezó a comer pensando que eran de leche. O sea, la señora quedó como piojo. Salud, este maestro Caroca, ahí Feñita Salina y Tío Colún. Qué ordinario. Tío Colún. Tío Colún. Qué ordinario. Con la historia, ¿notaste la leche? Pero Chucutú, acá en Huayqui, venden helados de choclo, hueón. La hueá mala se los sueña, los otros hueones no. Bueno, acá en Santiago, en una heladería que es la del dueño. La heladería del dueño de Evópolis, el emporio de la roya, tiene considerada una de las mejores heladerías del mundo. Y lo es, hueón. Ayer me encontré con el dueño, un abrazo que nos dimos. No te voy a dar el abrazo. Bueno, con la mano que es buena. ¿El que te lo pone? El presidente de Evópolis se lo pone a Bello. Continúa, Pongámonos Serios. Continúa, Pongámonos Serios. Edición Summer 40. Pero qué pelambre. Siete de la tarde con veinticinco minutos, estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios. Acá en el helado de choclo. La hueá mala. Tampoco hay que picarse porque dijo un saludo a Peña, los dos hueones. No, se me hace picado. Pero dijo los dos hueones. Voy a estar picado con un pobre hueón que no conozco. Oye, lo hemos pasado, ayer en este programa. ¿Sabes qué lo bueno? De este programa no estarás hablando ni un tema. ¿Cómo que no tenemos un tema? No, pero para el Stan, me decían que hablarán de actualidad. Pero no antes, o si te hablas en público lo que hablamos en privado, con el jefecito. Pero qué forzado estarás hablando de actualidad. Cuando aquí a nadie le interesa eso ¿Cómo que no estamos hablando de actualidad nosotros? Pues te la dejas Sí, pero el meme Algo más liviano Pero cuando Cuando yo llegué acá Estaban hablando ¿Te parece liviana La reacción de la mujer En el mall con una 22? No, no Me refiero que a partir de un meme Un tema de conversación interesante Pero a veces Nos planteamos temas Que no nos parecen interesantes a nosotros Pero eso lo conversamos después Oye ¿Nos vamos a pausa? Sí Nos vamos a pausa Comerciales Pero no al tiro Vamos a salvar a nuestros auspiciadores Si ya postulaste a la Universidad Mayor Revisa los resultados en umayor.cl A partir del 18 de enero Visita sus módulos de atención A partir del 19 de enero En Santiago y Temuco Y encuentra las oficinas regionales En Puerto Montt y Coyhaique Porque no hay desafíos imposibles Universidad Mayor Para espíritus emprendedores Admisión 2018 Oye, saludamos a Fantasilandia Que está con nosotros Flyover Es el juego más alto de toda Latinoamérica Con 80 metros de pura adrenalina Atrévanse muchachos Porque este verano Todos a Fantasilandia A la diversión total Junto a Fantasilandia Nos vamos a una pausa Comerciales Recordamos el número de Whatsapp Abeyus 223 Por Dios Whatsapp Más 569 58792 865 Y el Twitter Caroe Arroba 40 Chilo Oficial Con el hashtag Pongámonos Serios Ya estamos en las tendencias Del día de hoy Oh, verdad Oye, escuchemos Aprovechemos A escuchar los últimos audios De Whatsapp Chilandia Vaya uno más Carrizo Carrizo Ey, ey Cuando termine ahí con Felipe Avello Puede venir un poquito Tranquilo, tranquilo Hola, chiquillos Quería opinión del tema De la humillación, compadre Yo soy diseñador gráfico Una vez un jefe Me puteó así mal Yo trabajaba Lleva una semana Trabajando Estaba toda la mañana Para entregar la pega La entregué tarde La entregamos bien Y después me puteó el weón Porque nos atrasamos Con el proyecto Y discutimos Lo mandé a la cresta Me despidió Yo ganaba 600 lucas en ese tiempo Y el cliente Pidió volver a relajar conmigo Y cuando los weones Me llamaron Para yo volver a relajar Los mandé a la cresta Pero el cliente No quería seguir trabajando Con ellos Si yo no hacía las ilustraciones Les cubrí tres palos y medio Por hacer las ilustraciones Por mes Fue maravilloso Ya le voy a cortar a este weón Qué desagrado Qué desagrado China Por Dios, weón Continúa Pongámonos serios Edición Summer 40 7 de la tarde con 36 6 minutos Los últimos 25 Te pongámonos serios Así es Oye, no sé si Bueno, no es atingente Lo que estamos hablando Pero el Centro de Estudios Químicos De Medellín Ha publicado un paper Muy resistido En un inicio Por la comunidad científica Donde se señala Que el olor a viejo Es el mejor repelente Contra los zancudos De verdad El estudio se hizo Don Felipes El estudio El estudio se hizo El estudio se hizo En 30 Pero ancianos De más de 70 Pero si no me dejaste Sí, pues Exactamente No me dejaste preguntarte Lo que te iba a preguntar Tengo 43 Pero no me dejas preguntar Lo que te iba a preguntar ¿Estás de acuerdo Con lo que estás contando Edwin? No, no estoy de acuerdo Ni me merece la manera Bueno, pero déjame desarrollar la noticia Y no creo en la existencia De ese tipo Déjame desarrollar Te escucho El estudio se hizo En 30 siglos de ancianos De Colombia Ecuador y Perú En localidades como Cali Por ejemplo Se implementó el plan piloto Donde se destina A un veterano Se destina a un veterano Por cada casa Para poder dormir Sin el ataque de los insectos Bueno El único problema En el ámbito legal Es que el anciano Debe estar despierto Y ojalá de pie Para poder Lograr el efecto Si se duerme No repele Deseado Pero es como Es un enchufe Que Es como una folletita Claro Es un programa Donde a ti se te designa Un anciano Que tiene que estar En tu casa De pie Y despierto Para poder Digamos repeler Los Sancu ¿Y uno puede elegir El anciano? No ¿Pero tú lo compras? No Es un programa piloto Que va dentro Es un programa piloto Un plan piloto Que va dentro De este estudio En el fondo es gratuito Como si te pasaran Un people meter Hay que inscribirse nomás Pero estamos hablando De personas Esta persona Está anciano Está en sus cabales ¿Sabe que está? Está de hondo No No, no es de hondo Es un olor Es un anciano Es un anciano Que está Asás Demente Demencia Senil Alzheimer Y huele Huele a antiguo Mira si no estamos acá Debatiendo sobre la moralidad De este plan piloto Lo que estamos haciendo Es simplemente Informar a la población En Ecuador Por ejemplo Intentaron Encapsular El olor Para evitar que el anciano Este parado Y despierto En forma como Desodorante ambiental Y en somente Pero la anciana Es demente Se sometieron a los ancianos A rutinas intensas De crossfit Para poder Para rescatar Rescatar el sudor Es así Y ahí Digamos tener El olor Encapsulado Y por qué no lo hacen Como lo hace El El Película Película del perfume Que le ponen grasa Ahí encima Y después Esa grasa La sacan Cuando ya Absorbe todo el pH De la piel Del viejo Eso se dice Y no es mejor Glade Viejo culiado El nuevo aroma Para este 2020 Y no es mejor Protégete de los zancudos Pero no Glade Viejo culiado Y no es mejor Un matamosca No es mejor Un matamosca El zancudo pasa El reloj Cana Que en vez de humillar Una persona Si Yo en este pasado Estoy contigo Pero también Es bueno saber Que Que está haciendo Digamos la comunidad científica Respecto a los ancianos Bueno Ese es el Paper que traje hoy Espero les haya gustado Tiene que haber una forma De hacerlo un poco mejor eso Para tener a los señores Ahí parados Un arnés Para no humillar Y colgando los viejos Y colgándolos Para que no estén Peor Hombre Como colgando El anciano De un arnés Muy buenísimo Que esté colgando Para que no se En el living Como un móvil En la puerta Como las bolsas de agua Para las moscas El viejo El viejo Es la terraza Y ese viejo Que está colgando En la par Para reverberlo San Cubo No un abuelo De agua colgando Pregunta Tiene que estar vestido Tiene que estar De nuevo Porque el olor Yo creo que se impregna En el pliegue De las arrugas Claro Lo esencial Es que esté con Escas prendas Que no esté vestido Pañal Claro Pañal ¿Sabes feña Cuando estés viejo Ojalá que te pase eso Compadre Te puedo tener en mi casa Para reverber a los insectos Ya Yo me voy a estar parado Solo Si Imagínate A feña De 80 años En el rincón de una casa Parado A poto pelado En un pañal Caminando No Caminando en la casa Repeliendo a los insectos La raja Ya Vamos al teléfono Les parece Los 2381950 Aló 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 ¿Quién es? ¿Tu mamá? Aló Hola Hola ¿Cómo hace la cacona? Tu mamá Poto pelado Como rebelente Sí Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Hola Con Gerald Gerald ¿De Geraldine? ¿O Gerald de Gerald? No Geraldine Justo Gerald ¿Como el amigo de Arnold? No No tan negra Ok No pero está bien Si no tiene nada malo Si no tiene nada malo ¿Qué pasa Geraldine? Al principio sonó como Geraldine Castro Claro Bueno Geraldine ¿De dónde llamas? De Los Ángeles ¿No te gusta que te digan Geraldine? Es que es muy largo Y suena como de vieja Geraldine Geraldine Y te dicen Tu apellido ¿Cuál es Geraldine? No No lo puedo dar ¿Con qué letra empieza? Con B Estás profugada a justicia Con B Con B ¿Beserra? ¿Vamondes? No ¿Vizcarra? No No Geraldine Bello Vicencio No Bastidas No Geraldine Vázquez ¿Eso con V? Claro Claro ¿Y es V labial? V labial ¿V labial? ¿V alta? ¿V larga? Oye ¿La V y la V? ¿Balmaceda? ¿Balmaceda? Claro Es que actualmente Está la V y la V ¿Cuántos años tienes tú? Veinticuatro Claro Y la V Yo a mi hija le dije V larga ¿Qué mierda haces eso? ¿Y la V se dice V larga? ¿Cómo estás cambiando? No, ya no se dice V larga Estás cambiando las letras La V la ve corta ¿Y cómo se dice? B y U V Claro Y la V Y la V Y la V no V, po ¡W! Ah, W ¡W! ¡W! ¡Trata al viejo de acá y sacó! ¿Y la V labial no se dice V labial? La V es la primera vez que escucho ¿V labial? La primera vez que escucho una cosa así Es de V Es de V Probablemente se dijo alguna vez En la colonia Claro, antiguamente El labial, luego V larga Y ahora veo que se llama V Y la otra es V ¿Baraona? ¿Baraona? No, tampoco ¿Barra? Bueno No, ya les digo Ya es Burgos Geraldine Burgos ¿Burgos? ¿Cómo no se nos ocurrió Burgos? ¿De dónde nos llamas ahí Geraldine? ¿Dijiste? No, no dije Los Ángeles De Los Ángeles Perfecto, vamos Geraldine tan humillado En el trabajo Sí, no sé No en el trabajo Porque trabajo súper poco Pero me pasó en la práctica profesional A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba haciendo mi práctica en el hospital En un servicio No, la música Allá Y anda, justo pasó Yo soy técnico Desde la enfermería Y se fue justo Pasó un paro Y entonces yo era la única técnico Con puro enfermero ¿Un paro? Un paro Un paro de funcionarios Perfecto Y yo fui a almorzar Y yo me juntaba con la buena secretaria Porque se nota que le da el estrato De enfermero a técnico ¿Por qué miran cómo va abajo? Sí, pues Muchas veces sí Ya fui Y estaba almorzando En un rincón Con la secretaria Y llegó un grupo de enfermeras Hablando súper mal Porque estaban enojadas Que a ellas les tocaba hacer la pega De los técnicos Porque no había nadie Entonces Una loca Que igual era súper jovencita Tenía como Ya Sus 28 años Tú la agregaste A ingresada, ¿verdad? Hace poquito Y la loca Se manda un comentario Y dice Ay, ¿qué se cree en esto? Hablando por los técnicos Que se van a paro Y ellos estudian dos años y medio Y nosotros estudiamos cinco Ya Tienes razón Yo estaba ahí Quedé como Hasta ahí objetivamente ¿Es verdad? Sí, pues Está bien ¿Por qué? Entonces está bien Y me sentí mal Porque yo era la única técnica Y yo no me iba a poner a regar Con una enfermera Porque era mi práctica Pero la secretaria me defendió Y le dijo a la loca Oye, tú no puedes decir eso de ellos Porque ellos te ayudan mucho en tu trabajo Claro Pero la loca siguió tirando mierda y mierda y mierda Y sabéis que me sentí tan mal Yo no hice nada Nunca le dije nada Nunca le dije que no lo dije a nadie Hasta la primera vez que lo cuento Ay, mi amor ¿Y ese día para ti fue triste? ¿Lloraste? ¿Sabéis que? No, no lloré Me dio rabia Y me sirvió porque ahora Yo dije Yo no voy a dejar que ningún hueón me pisotee Y estoy estudiando enfermería ahora Ah, pero mira Sirvió en el fondo Para que estudiara un par de años más Ojo, Geraldín Geraldín Pero cuando tú tengas el estatus de enfermera Recordar lo que te pasó Y nunca mirar en menos a nadie Eso quiero Porque quiero Ojalá Egresar Y poder trabajar con esa mujer Y ser la jefa de ella Pero ella está una historia de venganza Ojo, ojalá que la jefa Estamos presenciando old boy acá Es como Kill Bill Claro, esto es venganza Esto, que era una venganza Algún día quiero trabajar con esa mujer Y ojalá En algún momento ahorcarla Yo te estaba diciendo En el pabellón Ahorcarla Y después a las técnicas en enfermería A los auxiliares A la secretaria Tú nunca olvides Cómo te sentiste de mal Y nunca trates Cómo te trataron a ti No, hasta nunca he mirado Menos a nadie Ni a los que hacen el aseo Ni nada Porque mi papá Era auxiliar de aseo Y no fue de esos buenos Que miran bajo el hombro No, pues viste ¿Sabes por qué es bien complicado En el pib? Físicamente imposible Poco probable Ay, que se me mueven Para estar mirando Por debajo en los hombros Ay, gan cabros Sería mirar por la axila Claro Estar mirando por el rabillo Por el rabillo de la axila Y si hay mucho vello No ves Aparte, en cómo Se ve estéticamente raro ¿Qué les decía Gerald Dins? Esa que es la primera Es que llamo Cosa Sabes que ya cantamos Pero ya se cantó Ay, que es un mala onda Lo que pasa es que ya cantamos Cantamos solamente una vez Y es la única persona Es que le cantamos Más de una vez Cuando ve a una enfermera Te falta todavía Cuando se trata Una enfermera Es que en realidad Que con dos años y medio Versus cinco Y todos los reclamos Y dos años y medio Y vienen a hacer paro Las quieren todas gratis Quieren todo gratis Todo regalado Felicidades 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 Jorge Ya vamos Gerald Dins Ay, gracias Gerald Dins Que te vaya bonito Chao, besitos Chao, chao Beso en de Ortus For you Geraldine Kiel The summer La venganza de Geraldine Encontrará a esa enfermera a toda costa Los Ángeles, 1999 Una mujer En busca de venganza Tú no sabes lo que ella me hizo Una practicante de técnico de enfermería recién llegada de sus estudios se enfrenta al campo laboral Más difícil que podía encontrar Vamos a operar Todos saben operar, ¿cierto? Yo no sé No me da la cabeza ¡Estúpida! Un paro No estudié Un paro es el detonante de una historia de venganza ¡No! ¡No nos moveré! ¿Se quieren ir a paro? ¡No nos moveré! Estudiaron dos años El paciente está por morir ¿Hay alguna enfermera acá? ¿Por qué dijo eso de mí? Eres tú la asistente Técnica Solo eres un técnico Algún día me voy a vengar de ti, maldita vieja precia Voy a estudiar enfermería Te haré pagar por todo y no te daré caja navideña ¡Por mi papá! ¡El auxiliar! Venganza en el pabellón La nueva producción Te pongámonos serios Pronto en cine ¿Visturi? ¡No! Un joven trae pizzas ¡Concha tu marido! Daniel Elosúa ¿Por qué terminas el tráiler así? Como quien llega en pizza y es Daniel Elosúa y ahí empieza otra película Nuestros tráileres son los mejores Muy buen tráiler Excelente ¿Vamos con otro llamadito? ¿Les parece o no? ¡Aló! Vamos con otro tráiler ¿O vamos con otro tráiler también? Ya No, llamado Tráiler del llamado Es que nos quedan 10 minutos Ah, tráiler del llamado O tráiler de un tema random X Tráiler del llamado No, llamadito Vamos con un llamadito ¡Aló! ¡Aló! ¡Tú, tú, tú! ¿Qué pasa? Buena, buena, cabrón Buena, cabrón ¿Cómo están? Bastante bien Contento Qué bueno, qué bueno Y sobre todo alegre por escucharte Uy, estoy más que alegre, Edo ¿Su nombre, su nombre, compadre? Sergio, Sergio ¿Y de dónde no es ya? De Santiago De Santiago ¿Y hay alguna humillación? Sergio Melnick ¿Ah? ¿Ah? ¿Aló? ¿Aló, Sergio? Te escuchamos ¿Alguna humillación? Sí, una vez en el trabajo, compadre A ver Estábamos trabajando en el norte Era mi primera faena minera Turno, 15 por 15 Y me tocó con un guán Pero, puta, petulante Mal, así Mal, mal, mal Igual que, cabrón, chico Tenía como 19 años Puta, no Me acioné mal Y nos agarramos a combo Y después tuvimos que vernos Los 15 días completos, güey Creo que seguir viéndose Los 15 días que seguía la obra Sí, güey Oh, qué nada Y mamá recachara a mi jefe Y me mandaba a hacer Pero la febre, güey Obvio, obvio Picado, güey No, pero qué rico Agarrarse a combo con el jefe No, pero es que puta Es que 19 años, güey Era como cuando te sonáis Los mocos en el colegio Así Y cerraba el ojo Oye, pero te lo cascaste Pero qué tenés que ver Los mocos, amigo ¿Qué tenés que ver Los mocos en el colegio, amigo? Nunca te agarraste A combo en el colegio Y se te caían los mocos Llorando Sí, a mí me pasó Sí, verdad De rabia Empático ¿Y tú te colgabas los mocos Mientras tenías la elección? No ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Puta feña, güey! Pero si eso fue una coincidencia No, no, no Es que también era verdad Que igual era como rico el jefe Pero viste que soy tonto No, disculpa, güey Sí, verdad No, no Edo, Edo, Edo Sí, amigo Compadre Mira Me regalaron Palmón Tichelo Detrás para el 13 de enero Mi señora Ah, qué bueno El mejor regalo que puede haber hecho de Navidad Vaya para ello Un gran abrazo Gran regalo Sí, que ahí ojalá se pueda sacar una foto conmigo, compadre Por supuesto, amigo Así será Te queremos Igual Te queremos mucho Amigo mío Vale Beso en el Ortius Esté muy bien Chao Chao Oye, qué bueno que me recordó esto el amigo Beso en el Ortius Este 13 de enero estaré en el Casino Montichelo Presentando un bonito espectáculo Dos horas de comedia Para que vayan a disfrutar y reír Entradas a la venta por Ticket Pro Hoy yo quería saludar a la gente de Puerto Varas Y decirle que voy a estar este sábado Junto a Pedro Ruminotti en el Casino Dreams de Puerto Varas Las entradas a la venta en Ticket Pro El sábado Buena Puerto Varas Oye, yo les quiero comentar dos cosas Mañana en el Rayos y Centellas En la mañana en nuestra sección de la Disco Inferno Tenemos invitado a uno de los mejores DJs de música electrónica Dorian Chávez Que va a estar acá Y estaremos conversando sobre lo que va a pasar en Pachá Ibiza on Tour Y estaremos regalando entraditas dobles Y estaremos regalando ahí unas poleritas y un merchandise Pachá Ibiza Así es Y este día viernes me presento en Club Subterráneo O Regoluco Y el sábado en Bar el Túnel Para escuchar ahí unos clásicos del funk Oye, yo estoy a las 21 horas En el Teatro Mori Plaza Vespucio 21 horas Claro Y también quería anunciar que yo mañana estaré en Copiapó En el Bar Jacarandaya Donde están las entradas agotadas Para viernes y sábado Así que agradezco mucho a la gente de Copiapó Por el interés de ir a compartir conmigo un momento de risas Y que río que el Ponga Bonas Ceres expande O sea, mañana hacemos el programa y luego Copiapó En tu casa Claro Y yo mañana hago el programa y Punta Arenas ¿Cuándo me lo voy a dar? Puta feña, güey ¿Qué pasa, amigo? Estamos hablando de trabajo, hombre Es que me parece que era en buena onda Oye, céntrate un poco en lo que estamos haciendo Bueno Sí Tu trabajo Espérate que tengo que pasar otro avisito muy corto Este 10 El 10 de febrero voy a estar en Enjoy Viña del Mar Presentando mi espectáculo Orgía de Ornitorrincos Un espectáculo distinto al espectáculo de stand-up que hago Porque yo también le hago a otras artes humorísticas Así que estaré con Orgía de Ornitorrincos Que es mi espectáculo de magia y humor Y estaré en Antofagasta el 9 de febrero También con Orgía de Ornitorrincos En el Teatro Municipal Entradas a la venta por Ticket Pro Vayan a verlo Es algo completamente novedoso, nuevo y raro Caleta panoramas, cabrón Es que saturando información a nadie le quedó ya nada claro ya No, porque la gente que es de Antofagasta le quedó claro esto Ah, sí, 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 está bien No es para enojarse tampoco Pelanes Elige una vocación para servir a Chile y optar por cursos Sense Para tener más oportunidades en tu futuro Elige Servicio Militar Más información en www.serviciomilitar.cl Que no se te escape un segundo más Consigue tus entradas en crutch.cl A un precio único e irrepetible para darlo todo en el Crutch Power Music Wisin, Piso 21, Noche de Brujas Y muchos más te esperan este 27 de enero en la pista atlética del Estadio Nacional Arde papi De este Crutch Power Music Ni uno se queda afuera Nos vamos, nos encontramos mañana a las 6 de la tarde Recuerden a las 7 de la mañana la ducha, teléfono A las 9 de la mañana, rayos y centellas Oye, quiero saludar a Dani, le mando un beso, nos está escuchando Dani, besitos Dani es hombre o mujer? Dani suco? Dani solamente Pero... Dani solamente Pero comparte, Dani Daniel Segovia? Daniel Segovia? Chororoy? Chororango? Sí Se están reconciliando Están ahí Que son tontos ¿Dani es la de la leche? No, no, no Puta la huega Te mandan un saludo, una amiga Dani Un gran saludo para él, él o ella Es mujer Para ella, para el niño o niña Es mujer Ya ¿Estás listo, Gennaro? Buena Dani Buena Dani Dani, disculpa Libérate un cortado, Dani Dani, disculpa Es la Dani de la leche No, hombre Dani, ve la leche Dani, ve la leche Es otra Dani Ya Continuamos, Felipe, por favor No, estoy listo Puta Fantasilandia La diversión total